Un proceso eleccionario de todo aquello que hace noticia en una jornada donde los ciudadanos eligen a sus autoridades. Domingo 7 de octubre, elecciones 2018, desde las 6 de la mañana, con el más completo despliegue técnico y un staff de experimentados periodistas en una transmisión en vivo sin precedentes.